Llega el quinto día de la comunidad de Pokémon GO, en esta ocasión con Torchic. ¿Qué tal entrenadores? Soy Sandro Ramán, soy youtuber de confianza de Pokémon GO. Y en esta ocasión, bueno, vamos a hablar sobre el quinto Community Day del año o el día de la comunidad. En esta ocasión con el Pokémon de tipo juego de la región de joven que es Torchic. Y como ustedes saben, estará bastante interesante. Vamos a repasar rápido, como un checklist, de las cosas que se tienen que hacer. Hay que recordar que en esta ocasión el evento será este domingo, es decir, mañana. Y será de 3 de la tarde a 6 de la tarde en tu hora local. No importa en qué parte del mundo vivas, será de 3 a 6. Y tendremos el bonus de polvos extra, que es 3 veces máximas de polvos. Vamos a llenarnos de polvito por todos lados. Y va a estar buenísimo. Entonces, súper importante, por lo tanto, obviamente, llevar trocito estrella las 3 horas que dure el evento. Necesitarán 6 trozos estrella. Pueden llevar también su huevito de la suerte y que no puede faltar también por ahí el incienso para que puedan tener más encuentros de Torchic. Se va a poner súper súper bueno esto que me interesa, sobre todo por los polvos y lo ansío. Está genial eso. Recuerden también definir una ruta de Pokestops, llénese de Pokebolas, de vallas y estén atrapando todo lo que puedan. Aproximadamente, si están haciendo una ruta muy bien trazada, pueden atrapar de 200 a 400 Pokémon. Por ahí incluidos más tantitos, bastantitos Torchics. No se les olvida también llevarse sus snacks, su agüita, su powerbank, cargar el teléfono al 100%. Y antes de que inicie esto, lo que yo he estado haciendo es que en todas las misiones que tenía encuentros en el evento Detective Pikachu, yo estuve acumulando muchos, muchos encuentros. Tengo bastantes, por ejemplo, Arcanines, tengo por ahí muchos Tricos y otras cosas como Magikarps. Entonces, cuando haya tiempos muertos, lo que voy a hacer es ponerme a capturar todas esas, todos esos encuentros que tengo almacenados por ahí para hacer más polvitos. Entonces, espero que algunos de ustedes tengan unos por ahí. También tengo a... ¿cómo se llama? Al legendario. Lo tengo por ahí y voy a esperar, como ese día es el séptimo día, hacer mi primera captura una vez que inicie el Community Day para tener más polvitos. Se va a poner muy bueno este Community Day, no solamente por los polvos, sino porque Blaziken, es decir, todos los combos que evolucionen a Blaziken, aprenderán el ataque de Blast Burn o Anillo Igneo. También podrán aprender a partir de ese día y en adelante con TMs, el ataque de Blaze Kick o Patada Igneat. Realmente van a hacer ataques muy buenos y van a posicionar a Blaziken como uno de los mejores Pokémon de tipo fuego, por encima de Entei y de Moltres. Blaze Kick tiene los stats similar a un Ice Punch o a un Mood Bomb, por lo que carga bastante rápido y digamos puedes spamear dentro de lo que cabe mucho a tus oponentes en PvP. Para que estén atentos hay que buscar por ahí a un Torchic que llegue aproximadamente entre 520 y 530 CP para que lo puedan evolucionar para la Liga de 1500, que es la competitiva de PvP. Y recuerden que Torchic se ve potenciado por el clima Clear o despejado y los Torchic potenciados por este nivel 35 tendrán un CP máximo de 1015, es decir, si en tu región o en tu área el clima está despejado y te encuentras a un Torchic de 1015 puntos de combate, quiere decir que es 100%, es decir, es un Torchic perfecto. De lo contrario, si no está potenciado por el clima, es decir, cualquier otro que no sea el clima Clear, será de 937 el CP. Dependiendo de cuál de los dos climas tengan ustedes, bueno, pueden buscar a un nivel 30 o 35. Mucha suerte en sus capturas, hagan muchos, muchos polvos y están al pendiente del siguiente Community Day. ¿Ustedes quién creen que sea? ¿Creen que sea Ralts? ¿Creen que sea algún otro Pokémon? ¿Cómo es Slacot? ¿O yo qué sé? Se va a poner buenísimo este día de la comunidad. Aprovechenlo en comunidad y diviértanse al máximo. Soy San Román, los invito a suscribirse al canal, seguirme en redes sociales, darle a manita arriba y compartir este video con todos sus amigos. Ya casi llegamos a 3.000 suscriptores y se va a poner muy bueno esa fiestecita que podríamos llegar a hacer, si es que lo logramos antes de que se acabe el mes. Recuerden también que nos vamos a Chicago y para el Cove Fest activamos dos membresías ajenas a las que se venden en YouTube. Son dos membresías aparte. Una tiene un costo de 200 pesos y otra tiene un costo de 350 pesos. Con este donativo, con esta aportación de la membresía, nos ayudarán a Morita y a mí en cuestiones del canal, del viaje, para el Cove Fest y cosas así. Y a cambio nosotros le vamos a dar códigos de amistad de ella o míos para participar en PvP. Le vamos a mandar regalitos para subir a Ultra Amistad o hasta Best Friends, si se da el caso. Y también les mandaremos un regalo de una Pokéstop especial del Go Fest, así como haremos intercambios de Pokémon especiales del Go Fest, rifas de Google Play, mercancía oficial de Pokémon Go, mercancía oficial que estamos haciendo del canal. Así que hay muchas, muchas, muchas cosas que se pueden llevar ustedes de beneficios o premios si nos apoyan adquiriendo una de las membresías que aparecen por acá. Espero que este anuncio dominical haya sido de su agrado y compartan el dato también con sus amigos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse!